Hubiéramos vivido en una casa en la moraleja o en el puertayerro, entonces tendríais lo que la gente piensa que tenéis, que no hemos tenido. No nos ha faltado de nada, pero no hemos tenido ni medio lujo. Entonces, claro, después del lío de Jesús, tantos años tan tormentosos, pues de repente que llega otro candidato con 84 años, macho, claro, es que alucinas. ¿Qué es lo que yo? De Jesús no... Y entonces, no, yo hablé con ella y le digo, pero esto es verdad, y tal, sí, sí, me voy a casar, o sea que, no sé, arreglalo como quieras. Y me dice, me voy a casar, y me dice, pero, y me dice a mis hermanos, pero, ¿de verdad? ¿Qué te ha dicho? ¿Que se va a casar? Y digo, esto es, macho, inevitable, os lo digo, macho, que vamos a la vista en el blog, ¿eh? Ni el rey de España pudo pararlo, ni el rey de España... No, ni el rey ni nada. ¿Por qué fueron tan amargos esos años con Jesús Aguirre? Ya me decía, había un salón, que había un antepasado en un cuadro, y me decía, esta, tal, sac, se casó tres veces también, pues yo también. Fuera, y se acabó. Cayetano, ¿por qué fueron tan terribles esos años con Jesús Aguirre? ¿Cara estáis, Eugenia, y tú, como...? No, yo me alegro que Eugenia saque, ¿sabes? Aunque tenga que ser en el Himalaya, se va al Himalaya a sacar esto, o no sé dónde fue, en la isla Ceroe. Pero me alegro que lo saque, porque hay que sacar las cosas, hay que, yo, quizás soy el único... El carácter de Jesús ya se había sacado, no sé si recuerdas ese libro que casi prohibieron, que era la biografía no autorizada de Manuel Vicente, en el que le ponía... No tuvimos nada que ver. Bueno, pero le llamaba de todo, menos bonito, y además, yo que sí que me he movido de círculos literarios, y que contaba Manuel Vicente, y que contaba tu hermana, siempre se ha sabido que era verdad. Pero Cayetana siempre dijo que era el hombre de su vida. Bueno, porque para una se puede cegar, porque un narcisista, que es lo que era este señor, que es un narcisista clavado, al menos lo que describe el libro, a quien le interesa... Le llamaba mala persona. A quien le interesa seducir y cegarle, ciega, y le aprende a cegarlo, por supuesto, pero... Sí, pero Vicente no vivió con él como nosotros, que yo lo reconozco mucho mejor, sobre todo a los tres que estábamos dentro. Es peor todavía de lo que describe Vicente. Sí, al final el pobre cayó en depresión y fue muy duro, pero sí, sí, los primeros 10, 15 años fueron tremendos para nosotros, tremendos. Porque nuestro padre nos dejó huérfanos, ¿sabes? O sea, nos quedamos perdidos ahí dentro sin nuestro padre. Nuestro padre era la guía, el que ponía humanidad. Mi madre se había criado sola, lo que digo, hija única, todo ese imperio, estaba preocupada de lo suyo. Y aquello, después de tantos años, así, pues de repente llega este señor y además, o sea, él se volvió loco con el hecho de ser duque de Alba, vamos. Decía que tenía las catecas de los Alba. Sí, de los Alba. Sí, 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 eso se encuentra en el libro, como que él decide que le ha llegado una verdad revelada y él es más Alba que todos los Alba. Quiero que escuches ahora...